Muy bien, buenas tardes a todos, otra vez en el actualizando de la SOC Digital. ¿Estoy anónico? Estábamos presentando, abriendo la transmisión en vivo por Facebook. Perdón, perdón, perdón. No hay problema. En este caso la Comisión de Córneas de la Sociedad de Ophthalmología de Córdoba va a presentar un lindo webinar sobre trasplante endotelial, el Kertocono y diferentes situaciones complejas también de resolver. Va a coordinar también conmigo Tiziano Llobelina y tenemos muy buenos invitados. Tiziano, ¿querés presentar, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Como dijo Juan, vamos a comenzar actualizando el Córnea Update. Vamos a tener como invitados al doctor Nicolás Fernández Mejide, que va a hablar de geratocono quirúrgico, evoluciona en largo plazo. Luego va a seguir el doctor Diego Lista, que va a hablar de actualización en DSEC. El doctor Néstor Schuster, que va a hablar de actualización en DIMEC. El doctor José Bebulacio, que va a hablar de DCO. El doctor Pablo Daponte, que es nuestro invitado de honor. Muchas gracias, Pablo, por estar acá con nosotros. Que va a hablar de FACO y trasplante endotelial, controversias. Y, por último, el doctor Federico Cremona, que va a hablar de casos complejos. Así que, bueno, ya podés compartir, Nico, si querés tu pantalla. Bueno. Bien, no tengo la mejor conexión de internet, por alguna razón. Así que, si no me escuchan, me avisan, ¿sí? O si no, podemos apagar los videos, en todo caso, para que te mejore la conexión. Sí, voy a apagar mi video ya mismo. Bueno, a propósito de este webinar, primero que nada, agradecerles a Tiziano y a Juan. Un placer estar con ustedes y con todos los amigos de la córnea. Mi tema tiene que ver con, básicamente, dos pacientes que les quiero mostrar. Y con la evolución de los trasplantes en el queratocono, cuando ya pasa un tiempo. Un poco a propósito de que el queratocono se opera a edades muy tempranas. Y estos pacientes conviven con su trasplante. Y todo lo que el trasplante implica, a lo largo de décadas, y en algunos casos, 40 o 50 años por delante, después del trasplante, tienen que o subsistir con ese mismo trasplante, o con los subsiguientes trasplantes que se les tengan que realizar. Y entonces, a breve modo de introducción, recordar que el queratocono puede presentarse en forma unilateral al diagnóstico, pero con pocos años suele hacerse bilateral en casi todos, virtualmente, todos los pacientes. Lo interesante, y por eso es el motivo de la presentación de hoy, es que el diagnóstico se hace entre la segunda y la tercera década de la vida, y la edad promedio de diagnóstico son los 23 años. Por eso yo siempre insisto que la cirugía refractiva hay que posponerla lo más allá posible a los 25, 26 y 27 años, para asegurarnos de esos queratoconos que todavía no están apareciendo, darle tiempo que aparezcan. Y justamente porque el diagnóstico es temprano, y sobre todo cuando el diagnóstico es antes de los 20 años, el trasplante se termina realizando en promedio a una edad de entre 28 y 34 años, de acuerdo a las distintas series, si bien hay casos que los operamos más adelante, en general son personas de 30, 30 y pocos años, que por delante van a vivir unos 40 o más, y por eso insistimos siempre, los que hacemos córnea, que hay que hacer un trasplante laminar y no un penetrante. Yo me voy a referir a los queratoconos avanzados, según la escala de Crumeis, que es el queratocono grado 4, que tiene adelgazamiento, tiene distorsión en la estructura corneal, tiene estrías, tiene por supuesto incurvamiento y muy mala tolerancia a lentes de contacto. Recordar, siempre se lo digo a los pacientes, y lo debemos recordar nosotros siempre, el trasplante no cura para siempre el queratocono, existe lo que se llama nactasia tardía de la unión, o queratocono recurrente, como lo llaman algunos, que es la mala cicatrización y el adelgazamiento de la cicatriz. Como ven en estas fotos, a lo largo de los años, después de 15, 20 años del trasplante penetrante, sobre todo penetrante y no tanto en los laminares, el trasplante puede extasiarse en la unión y son de muy difícil manejo. Por supuesto está el astigmatismo, el glaucoma y la catarata, que son propios del trasplante penetrante, pero hay dos cosas, y a propósito de ellas, me voy a referir a dos casos hoy, que son la falla endotelial y la deicencia de la unión. ¿Estamos bien con el audio, Juan? Sí, excelente, Nico. Bueno, entonces sigo. Y a propósito de estas dos complicaciones, que son relativamente frecuentes, sobre todo en la falla endotelial, no tanto la deicencia de la unión traumática, es que traigo estos dos casos. Y un breve recordatorio, en este estudio y en muchos otros, y nosotros lo vemos en los pacientes en la práctica diaria, se demuestra cómo los botones donantes a lo largo de los años pierden células, y después de 20 años, muchos, pero muchísimos trasplantes penetrantes en los queratoconos que se operaron a los 25, 30 años de edad, llegan a los 50, 55 años de edad, con 600 células, muchos cristalinos y otros ya opacos. Y la pérdida es importante. Incluso a los 18 meses, ya es muy significativa la diferencia de pérdida endotelial. El PK tiene casi 30% de pérdida de endotelio, versus el DALC, que tiene solo un 7 o un 8%. El problema del DALC es que, sobre todo cuando intentamos hacer la técnica de disecar la DCMED con la BigBowl, se puede perforar, y eso no es sinónimo de tener que convertir, generalmente se aplican y con el tiempo se remodelan, y llegan a tener una buena paquinetría y una buena transparencia, aun cuando quede, como se ve en esta foto, ahora 7 de la pupila, que es el leucomita de la perforación. Entonces, les voy a presentar estos dos casos. El primero es de una chica de 11 años, que tenía un cratocono muy avanzado, es una edad muy temprana, no es tan frecuente encontrar estos casos, pero existen, y apareció con muy mala, baja visión, menos de una décima, en ambos ojos, no corregía, no toleraba lentes de contacto. Le hice en el 2005 un PK, con un muy buen donante, me acuerdo, y anduvo muy muy bien, a los dos meses tenía sin corrección dos décimas, y con corrección nueve décimas, con un cilindro típico, y al año sin corrección nueve décimas, lo cual era un resultado realmente muy bueno. Había tenido un trauma contuso en ese ojo, en el primer año no tuvo problemas. Al año siguiente le hice un Dalk, este video lo voy a avanzar un poquito, para no demorar, pero es un Dalk, un Big Bubble, en la época que no le ponían ni una burbuja en la cámara anterior, ni destechaba con visco elástico, incluso la burbuja no fue completa, pero a pesar de eso se pudo destechar, con todo ese riesgo, hoy no lo haría ni loco esto que estoy haciendo ahí, por el riesgo de pinchar la DSM, pero no se pinchó en ese momento, y por supuesto que se puede disecar perfectamente, una vez que lograste el plano, en este caso llegamos casi casi hasta la periferia de la trepanación, pero no hasta la misma, lo adelanto un poco, y fue un Dalk sin complicaciones, con muy buen posoperatorio. A los dos meses veía cinco décimas sin corrección, nueve décimas con corrección y un cilindro bajo, y al año diez décimas sin corrección. Un éxito, ambos ojos, nueve décimas el ojo del Piqué, diez décimas el ojo del Dalk, la mamá médica muy feliz, y esa también. A los dos años del primer ojo, que fue el Piqué, tuvo un trauma contuso, con una delicencia de la unión, por supuesto, como generalmente ocurre en los penetrantes, hemovitrio, desprendimiento de retina en embudo, mala proyección luminosa, bueno, en definitiva el ojo quedó en tisis vulvi, no hubo ninguna opción para nada de recuperar esa función y esa anatomía, y este es el ojo que la vi justamente hace un mes, por eso traje el caso, ella ahora es psicóloga, y ella es una mujer, pero bueno, tiene un ojo, y es muy linda, porque tiene unos ojos realmente muy lindos, pero un ojo tísico, que estéticamente, por supuesto, y funcionalmente, no ayudan para nada, y el ojo derecho, esto es catorce años después del Dalk, tiene diez décimas, con un cilindro bajo de 2.50, y por supuesto, conserva su endotelio, tiene casi virtualmente cero riesgo de rechazo, y cero riesgo de agotamiento endotelial, con una muy buena paquimetría, y una topografía aceptable, con una muy buena visión. El segundo caso es otro, de un queratocono, también una mujer, que ahora tiene 41, pero se operó en 2003, cuando tenía 20 y pocos años, se hizo un piquei, que falló después de unos años, y ahí le hice yo un segundo piquei, en el 2011, y tuvo dos o tres rechazos, que terminaron en otra falla, ya fue el segundo piquei fallido, la chica no tenía 40 todavía, cuando falló su segundo trasplante penetrante, y le hice un desaec, ahora en mayo, hace dos meses, que resultó bastante bien, un desaec fáquico, porque la verdad, con 41 años, y un cristalino totalmente transparente, preferí dejarle el cristalino, con una evolución no tan buena, porque durante la cirugía, el iris estaba bastante atrófico, en la zona superior, y quedó con cinequias, dolor y fotofobia, y una décima, entonces, a los 17 años de su primer trasplante, ya tiene tres nuevos endotelios, dos trasplantes penetrantes, y un desaec, y ahora tiene cinequias, tiene dolor, está fáquica, y la pupila está totalmente deformada, por eso la fotofobia, entiendo yo, con un lentículo, que se ve muy transparente, pero con un iris, que aparentemente le provocaba dolor, este es un video corto, no se preocupen, ya no los voy a aburrir, pero no me quedó otra, que ya, no tanto por la fotofobia, y la agudeza visual, sino por el dolor, que ya estaba padeciendo, que despegar el iris, y esto fue una cirugía un poco estresante, porque tenemos por un lado el endotelio, que no queremos lastimar, y por el otro lado el cristalino, que no queremos lastimar, y esta es la primera vez que me toca suturar un iris fáquico, en un trasplante, y la verdad que no es algo, que no tenga ganas de hacer, pero se pudo hacer, no sangró el iris, no le di a la cápsula, y ese iris que no era el mejor iris del mundo, se pudo suturar con un prolene, y redondear la pupila, y la verdad que el dolor desapareció, eso sí les puedo decir, el dolor desapareció, y la pupila quedó medianamente redonda, ahora se los voy a mostrar, Entonces bueno, comentarles un poco eso, a lo largo de los años, acá está la foto del posoperatorio inmediato, y lamentablemente no tuve tiempo de subir la UVM, pre y posoperatoria, pero la diferencia es significativa, pero bueno, un poco de alguna manera, esta chica con 41 años, ya habiendo tenido un trasplante penetrante, ya tuvo otro más, y después un desaeg, y ese desaeg terminó con una pupiloplastia, y todavía falta que desarrolle la catarata, y que haya que operar la catarata, cosa que entiendo, con un DALC podría haber sido seguramente evitado todo esto, entonces en definitiva, bueno, insistir una vez más, no me canso de hacerlo, que en queratocón hay que hacer DALC, acá les mostré dos casos de Piquet en mujeres, jóvenes de 11 y de 23 años, una con una falla endotelial, provocó tres trasplantes, y una con una de licencia traumática, que terminó en tisis, ambos problemas estoy seguro que no los habría tenido con el DALC, porque el DALC, además de que tiene el endotelio propio sano, evita montones de complicaciones, y le da mayor resistencia a la cámara anterior, aunque muchos puedan discutirlo, bueno, básicamente esa era mi presentación, creo que estamos bien en tiempo, y nada, gracias. bueno Nico, muy buena tu presentación, alguien de los, algún disertante, quiere hacer alguna pregunta, o algún comentario, Pablo, una vez conversando con, cómo están todos, qué lindo estar acá con, con mis amigos de Córdoba, con mi cirujano, mi cirujano de cataratas, y tantos amigos, hablando con, con un famoso, y buen tipo, como es Perrone, que hace también trasplantes, le digo, che, te veo inquieto, cuando estás ahí, destechando, cuando estás, haciendo los laminares anteriores, y me dice, y Pablito, me dice, nosotros en ese momento, que estamos tallando, y laburándola, estamos, dejándolo o no, con un trasplante laminar, porque si tenemos un desgarro gigante, este paciente va a un penetrante, y es muy difícil, que no necesite trasplante, el resto de su vida, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo, durante mucho tiempo, me costó hacer la burbuja, por miedo a perforar, y por miedo, porque sabemos, todos los que estamos acá, que a ese chico, le cambiamos el pronóstico visual, si en vez de hacer un laminar anterior, impenetrante, un poco para destacar, lo que dijo Nico, que fue brillante, fue criterioso, y muy bien llevado, en su experiencia, ya de muchos años, y con el padre, que también viene haciendo trasplantes, lo bien que ha presentado, todo esto, donde sí o sí, siempre buscar un laminar anterior, sí o sí, preservar el endotelio, ese paciente, que le va a durar muchos años, y aunque la visión, por ahí no sea de, como me dijo alguna vez, tu papá Fede, Pablito, no te estreses, no te mueras, si te quedó un poquito de estroma, porque ese paciente, te va a agradecer, el resto de la vida, que mantiene su endotelio, y su visión, no es del 20-20, es un 20-30, pero mantiene su córnea, en su lugar, así que un poco destacando, a nuestros maestros, Gustavo Cremona, al doctor Perrone, y a la familia, de Nico Fernández Menjide, que también me ha enseñado, por qué hay que preservar, en estos pacientes, el endotelio, por qué hay que cuidarlo, y si a veces nos queda, un poquito de estroma, no seguir insistiendo, ponerle el botón, porque eso le va a permitir, a ese paciente, 50 años más de endotelio, preservado, cuidado, y una córnea, y un ojo cerrado, y compacto, solamente para, para agradecer muchachos, lo que están haciendo. Yo me atrevo, a compartir una foto, nada más, de un paciente, que yo hice un DALC, y, y tuvo este traumatismo, con un hierro, y realmente, fíjense, que la córnea, se pudo, preservar en su totalidad, quedó suturada, bien, perdió el cristalino, perdió el vitrio, pero la retina, está bien, ese es el resultado, y realmente, destacar lo que decía Nicolás, que, que es, importantísimo, la, la mayor resistencia, que tiene al trauma, el DALC, frente al PK. Bien, muy bien, alguien más, quiere hacer alguna pregunta. Nico, te hago una pregunta, ¿cómo andás? ¿Qué haces, ¿Todo bien? Bien. Le acordé, buenísimo los casos, felicito, la verdad, impecable, me llamó mucho la atención, para bien, que haya podido suturar el iris, en un ojo fáquico, porque la maniobra, preservar el endotelio, y no tocar el cristalino, yo creo que no podría, no podría hacerlo, la verdad. No tenía opción, además fue en la cuarentena, así que, no, de locos, escucha, en ese caso en particular, bueno, vos lo hiciste perfecto, algunos de los que están acá, vos mismo, no consideraron sacar el cristalino, aunque lo tenga transparente, con 41 años, porque mi pregunta es, ya ese ojo, tuvo dos penetrantes, un endotelial, y después sutura de iris, ¿cuánto tiempo más va a estar transparente, ese cristalino, con todas las maniobras, aunque no lo hayas tocado, fue impecable tu cirugía, como para asumir, esa responsabilidad, porque la verdad, que hay que operar muy bien, para hacer eso, no te lo planteaste, ¿por qué no le elegiste ninguna opción? Es una inquietud. Sí, me lo planteé, es más, fue lo primero que pensé, antes de hacer el DSEC, pero, te soy honesto, salió una cornea, en medio de mayo, en plena, auge de la pandemia, y era un excelente donante, yo no tenía pensado, que le iba a operar tan pronto, y ella tampoco, y a lo largo de los años, forjamos un muy lindo vínculo, con la paciente, entonces, es como que, yo creo que no habría mayor problema, de tener que hacerle, de tener que hacerle una faco, en dos, tres o cinco años, porque ella está muy, muy comprometida conmigo, y yo con ella, así que, medio que lo dejé, y que bueno, es probable que yo mismo, con el esfuerzo de la catarata, pero si no, tiene cuarenta y una, para que acomode, y, no usé, no usé, el contretín sulfato, justamente, por lo que dicen, de que te puede generar, que es más catarata, que otros discolásticos, y, lo cual no es a favor, bueno, es la pregunta del rigor, sí, sí, muchísimas gracias Nico, por cuestión de tiempo, vamos a pasar al próximo disertante, el doctor Diego Lista, va a presentar, actualización en DSEC, Diego, ¿estás listo, para compartir tu pantalla? no tienes audio Diego, tienes que habilitar tu audio, ¿nos escuchas Diego? tienes que habilitar el audio, estás con, estás con el audio apagado, abajo a la izquierda, tienes que habilitar el audio, ahí está, ahí está, ¿ahí está bien? sí, ahora puedes compartir Diego, ¿ahí estamos? sí, sí, adelante Diego, ¿ahí se ve? bueno, muchas gracias de todo, por invitarme a la SOC, Gisiano, muchas gracias, bueno, voy a presentar, sobre DSEC, generalidades, dentro de los trasplantes endoteliales, hay tres tipos de trasplantes, ¿ustedes están viendo la pantalla? disculpen, yo no la estoy viendo, la pantalla compartida, no, no, yo tampoco, compartir la pantalla, compartir la pantalla Diego, hay un botón verde, que dice compartir, o share screen, que es verde, que está abajo en la, abajo de, en la barra de herramientas, en el medio, ¿lo viste? no sé, porque no puedo, bueno, que haré, que pasemos al próximo, y, claro, pasemos al próximo, Néstor, ¿estarías listo, para compartir vos, tu pantalla? ¿qué pasa? ¿qué es? puedo hablar, bueno, en realidad, era, ¿me escuchan? comparto la pantalla, perfecto, Néstor, en realidad, lo lógico, era hablar de DSEC, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, y, ahí están viendo, ¿están viendo la presentación? ¿la ven? sí, perfecto, adelante, vamos a hablar de este trasplante, este trasplante, no es una técnica nueva, puede ser nueva, si uno lo empieza a hacer, no es nuevo, empezó Melies, en el 2009, ese es Melies, en Holanda, en realidad, en esta técnica, yo más que hablar, de las actualizaciones, que hay muy poca cosa actual, salvo cómo desenrollar, el rollito, y me voy a explicar después, hay muy poquita cosa, que después la digo, no, 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 no cambió fundamentalmente, y, en esta técnica, no es una faco, que está el ojo del paciente, y el cirujano, sino que tenemos tres actores, el paciente, el médico, el donante, y el donante, tiene personalidad, eso hay que tenerlo en cuenta, porque, hay que luchar con el rollito, a veces, y hay que hacerse amigo del rollito, en realidad, el donante ideal, puede venir así, pre sacado, pre cortado, pre cargado, pre estampado, con una S, y pre teñido, pero el problema de esto, es el costo, el costo, porque, nos cobran, esto, no se hace en los bancos locales, nos cobran, dos mil quinientos, tres mil dólares, por tener un rollito, adentro de un inyector, y realmente, el costo, es muy elevado, y además, estamos perdiendo, la ventaja, de con una córnea, hacer dos pacientes, cómo es eso, el incucai, hace un año y medio, dos años, no sé Nico, por ahí me corrige, a expensas de, nuestro tiempo, el de Nicolás, el de Federico, algún otro médico, Pablo, de Aponte, también que fue, conseguimos que, el incucai, nos permitiera usar, el estroma, para un DALC, y el, el décimo y endotelio, para el LIMEC, entonces, esto es muy importante, si uno compra el rollito afuera, esto, no viene con el estroma, así que, y con las córneas locales, podemos usar, una córnea de los pacientes, que es, ideal, entonces, ¿cómo es el donante perfecto? El donante perfecto, por ahí es el que compramos, si podemos comprarlo, pero, idealmente, el donante, no tiene que ser pseudofágico, no tiene que ser diabético, porque quedan unas pequeñas adherencias, entre la DCMED, y la periferia, mayor de 50 años, mejor si tiene 60 años, para arriba, y un conteo celular, adecuado, 2300, 2400, o 2500 milímetros, al cuadrado, y no más de 10, o 12 días de cosechada, al igual que cualquier córnea, que usamos, para trasplante penetrante, bien, entonces, les voy a mostrar, cómo lo hago, yo en esto tengo una curva, hice mi curva, aprovechando que tengo bastante DALC, a veces me sobran rollitos, o a veces, los tengo ahí, después los tiro, se marca, se hace un tapping, de 9,5, luego con un rotador, como si fuera el cuello de la camisa, uno separa, más o menos, 180 grados, el primer trepano está marcado, por eso se ve, se ve acá, esta marquita, y luego con una pinzita de relojero, una tira hilos, uno desprende, la DCMED, esto se puede hacer, de varias maneras, si ven el, un video que cargué hace 12 años, 2012, puse, lo hacía, hacía un scoring antes, pero, un scoring, significa que queda muy irregular el borde, la verdad que, prefiero así, se tiñe, para ver la parte que está desprendida, luego con el trepano, que va a ser el de la medida, también se hace un tapping, y, simplemente, se retira, puede ser así, como una rexis, lo importante es que si, los diabéticos se quitarán mucho más cuidado, y así es todo, o sea, esto por ahí es en el medio de un DALC, y uno, corre al paciente, se pone una mesa accesoria, y hace esto, bien, entonces, de ahí sacamos el rollito, rollito, scroll, dec, decimedadentotelio, es todo lo mismo, es esto, esto que estamos mostrando acá, es el rollito, que tiene la característica particular, de enrollarse, cuando uno lo saca, siempre con el endotelio hacia afuera, y eso, es un inconveniente, porque, uno, arruina el endotelio con muchas maniobras, entonces el rollito puede ser, muy, cerrado, como en este caso, este es un video viejo, mío, tenía, otro faco, y me acuerdo, fíjense, usaba inyectores de plástico, o puede ser, perdón, es el mismo, o puede ser, que se tiende a abrir, como en este caso, que evidentemente, es de un paciente más viejo, se tiende a abrir el inyector, o directamente, uno sabe que lo tira dentro del ojo, y se va a abrir solo, y a veces uno no sabe, ni siquiera de qué lado está, ¿ok? Entonces, por eso decía, que el rollito tiene personalidad, realmente, bien, esto es como lo hago ahora, ahora, ahora realmente no uso más plástico, lo tomo después de sacarlo, uso vidrio en todos lados, la cubeta es de vidrio, y este es el inyector de melies, lo paso del optisol a ringer, el optisol es medio aceitoso, hay que lavarlo bien, luego se tiñe, y sin tocarlo, no hay que agarrarlo con nada, es más amigable, ahí lo metemos por el lado grueso de la pipeta, lo dejamos seco, damos vuelta a la pipeta, la enganchamos, en la jeringa, un poquitito de líquido, y ya está el rollito para meter adentro del ojo, ahí uno va avanzando, hay que hacerlo con agua abajo siempre, por si se tiende a salir, pasa, entonces, no voy a hablar de la preparación del paciente, el paciente siempre le hago una hipenora 6, si puedo la hago antes, o sea, con el láser, una semana antes, y la de semetorrexis, que se podría hablar una hora de semetorrexis, porque se puede hacer con visco elástico, se puede hacer bajo rínger, yo prefiero el aire, y después, o sea, acá ya está el paciente preparado, con la directomía, la de semetorrexis, que es más grande que el botón, el tubito este, entra por una decisión de faco, y paso la pupila, porque me ha pasado también, de meterlo por debajo de la pupila, entonces, uno va haciendo pequeños pulsos, de rínger, hay que dar un puntito, y cuando uno lo tira adentro, puede quedar en dos posiciones, o en varias formas, en realidad, una, la correcta, es esta, la que tiene a la izquierda de su pantalla, esta está al revés, el endotelio tiene que mirar hacia el iris, y para saber eso, entonces, y es la parte que más me costó, después de mucho tiempo, uno puede usar una lámpara hendidura, de mano Heine, esta, que es una Eidelon, que es americana, o se puede comprar esto, que vale, no sé, 250, que es un microscopio con OCT, que son muy lindos, y uno solo en el país, o también hacer algunas maniobras, como esta, que es la maniobra de Motsuris, que si uno está, de esta manera, sabe que es correcto, se llama signo de la cánula azul, se ve la cánula azul acá, y así sabe que lo puso al revés, entonces hay que darlo vuelta, y en base a eso, hice un video, porque hice un pequeño aparatito, que todavía no está disponible comercialmente, y mandé un video este año al Ascar, que no se hizo, se hizo virtual, y saqué el segundo premio, no les voy a mostrar el video, lo pueden ver en el canal mío de YouTube, que se llama como yo, Néstor Schuster, y estoy usando esto, para saber, de qué lado está, porque realmente, con córnea sedematosa, salvo que no tenga un OCT, que no lo tengo, ni voy a invertir en un OCT, intraoperatorio, con esto que, supongo va a ser muy barato, porque es tecnología barata, entonces, uno se da cuenta, y ahora, vamos a la parte más importante, que, es la que ha tenido, diferentes variaciones, y uno ya, se estandariza, ahí, lo hice girar un poco, y estoy usando el lacercito, y ahí veo, el 3, si, yo le digo, como dos colitas, y sé que está del lado correcto, y después la cirugía, uno va aprendiendo, que esta cirugía, no es una faco, que hay que tener una gran cámara, y el lente está allá abajo, y el endotel, esto, se trabaja con hipotalamia, casi a talamia, el iris ayuda, a desenrollar el ojo, uno va sacando líquido, y, lo importante, es que cuando uno coloca el rollito, el tiempo va corriendo, los gringos dicen, time is ticking, si, porque después de un rato, el rollito se destiñe, y ya uno no ve nada, y después, ahí empiezan los problemas, entonces, la cirugía consiste, en, desenrollar y centrar, ahí parece que está medio desenrollado, pero no está centrado, está desentrado, porque yo hice marquitas, y, y, lo sigo centrando un poquito, ya voy terminando, así que, y les comento las únicas dos cosas nuevas que hay, antes ponía aire abajo, como aprendí en Indianápolis, después me fui a Rotterdam, Melies pone aire arriba, en realidad prefiero no usar aire, como dice Straico, el aire no es tu amigo, si, el aire lo pongo al final, fíjense cuando hipotonicé el ojo ahí, el rollito se comienza de, prácticamente ya está, faltan un poquito los bordes, esto está sin editar, y en realidad la gran diferencia, de ahora con antes, es que ahora uno lo hace más fácil, pero si ustedes ven, el video del año pasado, operamos en vivo, un DMEG, operé en vivo un DMEG, en Facu Extrema, y transpiré un poquito, porque no se desenrollaba, y bueno, al final se pudo, pero tienen personalidad, uno tiene que aprender a respetar, y a conocer qué córnea le están mandando, o está poniendo adentro, entonces, ya la cirugía, uno le pone aire, lo deja presurizado, y la verdad que, ahí terminó todo, hay que dejarlo acostado, bien, entonces, ¿por qué DMEG? Ese reemplazo anatómico perfecto, no se suma estroma, como en el DSEC, las visiones son muchos mejores, tiene solamente el 1% de rechazo, el DSEC tiene el 10%, el DMEG tiene el 1%, y realmente cuando uno ya aprende a hacerlo, la recuperación visual es más rara, ¿es para todos los ojos? No, no es para todos los ojos, no es para empezar, con todos los ojos, ahí está el problema, y cualquier cosita, y le quería comentar dos cosas más, las dos innovaciones que hubo, el año pasado salió, en San Diego, una gente de Australia, hizo un trépano con forma de cometa, entonces lo toman, como si fuera un DSEC, y lo estiran, para que no se les dé vuelta, y ya lo ponen del lado correcto, y por otro lado, hay que prestarle mucha atención, al Hybrid DMEG, que es una técnica que hace Donald Tan, con el Endoglide, con el Coronet, pero lo que pasa es que hay que cosecharlo al revés, hay que doblarlo, y en realidad el endotelio queda para adentro, yo lo intenté hacer en ojo de banco, la verdad no me resultó fácil, y me resulta mucho más fácil, lo que aprendí a hacer, así que bueno, eso es todo, espero no haberlos aburrido, y bueno, preguntas, lo que quieran. Bueno, impecable la presentación Néstor, te felicito. Gracias. Juan, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta Néstor? El público no tenemos ninguna, si el panel quiere hacer alguna pregunta, comentario. Yo te quería preguntar Néstor, ¿por qué cuando estás haciendo el stripping, no lo te dañís con azul, cuando estás haciendo el stripping? Porque ahí en el video, cuando estabas haciendo el stripping, no estaba teñido, ¿lo teñís después? Cuando preparo, ¿por qué no hago stripping? Cuando estás preparando la membrana, cuando estás preparando el rollito, vos lo teñís después. No hago más stripping, Tizia, no. Corto con un uno y medio, y después corto con un ocho. Claro, pero cuando vos estás separando la membrana de la córnea, donante, vos no lo teñís, ¿lo teñís después una vez que la sacaste, que la separaste? Sí, sí, lo teño, teño un 50%, y después corto ocho y lo saco. Y después lo teño. Y te ayuda a ver los bordes un poquito. Para ver los bordes, exacto. Para ver los bordes. Y siempre elegís, Néstor, el mismo diámetro ocho, o elegís según la patología, si es una bullosa o si es un fux? Porque en muchos pacientes, ocho es corto, ocho es pequeño, y en muchos ocho es grande. Entonces, realmente tuve un paciente fáquico que le hice ocho, y quedó con unas ampollas en la periferia, y como le tuve que hacer un ready-made porque se le agotó, entonces le hice un nuevo stripping a la córnea del paciente, y le coloqué un ocho y medio. Siempre la decimetorrexis es más grande que el tamaño del botón que uno coloca. Pero bueno, y ahí hay un pequeño gap, y por ahí no corren las células, entonces ahí por ahí se hace un edema que dura un par de meses. ¿Ok? Bueno, muy claro, Néstor. Es espectacular. El azul tripán es tóxico. ¿Ok? Así que hay que tratar de usarlo. Cuando uno tiñe, en realidad hay que dejarlo, cuando uno tiñe y no tiene, lo deja seco solamente con azul tripán, hay que dejarlo un minuto, no más de un minuto. En realidad, Melis lo deja 40 segundos. Sí, dígame. No, te quería decir, Néstor, que la técnica de la endoluz que utiliza Susan Jacob, ayuda bastante. Y bueno, yo hasta ahora estoy haciendo esa, pero estoy esperando tu aparato. La endoluz a mí no me sirvió. ¿Sí? Yo tengo siempre una endoluz cuando hago DALK, porque hago, vieron lo que hago, ilumino la córnea cuando se forma la Big Bubble, para saber que está, cuando no es muy evidente. Y la verdad que la puse dentro del ojo y la verdad que no me daba cuenta de qué lado estaba con la endoluz. Con la hendidura, sí me sirvió. Sí me sirvió. La verdad que solucioné el mayor problema que tenía, que era saber de qué lado estaba. Es así. Bueno, gracias, Néstor. Diego, ¿querés probar? Si querés probar, Diego, a ver si podés. Comparto la pantalla, Néstor. Sí, por favor. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí, Diego. Ahí sí se ve, Diego. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Tiziano, por invitarme. Gracias a todos. Orgulloso de que me hayan invitado por una charla de 10 años. Bueno, acá, remembrando de nuevo los tramplates endoteliales, los tipos que hay. Está el DSEC, el DIMEC, el DSEC se trasplanta parte de estroma, DSM y endotelio, el DIMEC, el endotelio y la DSM, y en el PIDEC, endotelio, DSM y capa de lugar. Acá más o menos está, se ven cómo son los injertos en cada uno, en el DIMEC y el DESAEC, que se ve la parte estromal que tiene. Yo este cuadro lo pongo a modo de información para ver cómo fue, se fue cambiando el tipo de tramplante de medida que apareció el endotelial, que viene a ser la columna amarilla. Esta es una imagen del banco americano y ahí ve cómo va cambiando y va rotando el trasplante endotelial, ganando de a poco el lugar dentro de los trasplantes. En el 2019, que lo fui a buscar ahí en internet, hubo 17.400 trasplantes penetrantes y 30.650 trasplantes endoteliales. Y ahí roto un cambio total en lo que es el tipo de trasplante más indicado en este momento. Dentro de las indicaciones de los trasplantes endoteliales están todo tipo de disfunción endotelial. Principalmente la distrofia de Fuchs y la creatopatía bullosa fáquica y cebofáquica. Todo tipo de fase endotelial secundaria a trauma, cirugía previa, glaucoma, tubos, el síndrome hirido corneal y pos fase endotelial en un penetrante o en un endotelial que se pasa en un ringer. Bueno, acá dentro del DESAEC primeramente se hizo una disección manual que la realizó Meles y después se pasó a la disección con microquerótomos que la pensó Borobol. ¿Por qué se hizo? Porque cuando se hacía manual no había un match entre caras traumales y la visión en los primeros seis meses no era tan buena que eso fue mucho mejor con el DESAEC. Bueno, acá esto lo voy a pasar que era un video porque no le he pasado un segundo que era un videito no le he hecho nunca yo la disección manual. Perdón, no, acá está. Vamos directamente a la disección que esta disección es un videito que me prestó Néstor pero así lo hago yo actualmente en la cual se monta la córnea sobre una cámara artificial se saque el epitelio porque el epitelio tiene un espesor que no necesitamos saber ya que con el paquímetro si tiene más de 550 micras colocamos una placa de 350 si tiene menos de 550 una placa de 300 pongamos la presión o lo tocamos que esté bastante duro que tenga una presión elevada y pasamos con el carga de su barraquer produciendo el corte y mientras más lento pasamos el corte es más profundo y mientras más rápido pasamos es más superficial hay que tener cuidado ahí Néstor cuenta mil cinco vallas creo que era entonces marcamos los bordes hasta donde fue el borde del injerto para después trepanar y yo también le hago un 7 para ver de qué lado está a la hora de cuando se coloca dentro del ojo bueno la técnica quirúrgica montamos después el lentículo sobre la espátula de bucín y lo dejamos hacemos primero la decimétorrexis que acá se hace bajo aire Néstor lo hace bajo aire que fue el que me enseñó Néstor yo lo hago bajo visco porque es más cómodo porque se me vacía mucho la cámara cuando lo estoy haciendo marcamos previamente los 8 milímetros de diámetro que generalmente es lo que yo hago sacamos la decimétorrex sacamos la decimétorrex ahí vamos a ver como está sacando la decimétorrex que tiene un muy buen contrato cuando se realiza bajo aire en este video no realiza pero le hago una IP a todos los pacientes inferiores ahora 6 para evitar el bloqueo ahí vamos a ver cómo saca la decimétorrex por la incisión central se puede hacer incisión corneal o incisión esclerocorneal la esclerocorneal es más estanca y la ampliamos generalmente 4 ahí montamos el lentículo sobre la espátula de busín lo tomamos para que se curve el lado del endotelio hacia adentro y acá se puede hacer con mantenedor de cámara o sin mantenedor de cámara con mantenedor de cámara me parece que es mejor porque evitamos el contacto del endotelio contra la lente se coloca el líquido para que se abra el injerto y después se coloca aire yo le doy un puntito en este caso el cirujano no le dio punto pero es lo que generalmente hago le doy un puntito por la luz a veces se coloca el aire y termina el cirujano bueno el post quirúrgico yo como le hago una IP de acuerdo de técnica que utilizo lo dejo 20 minutos en el quirófano boca arriba una hora en la habitación boca arriba sin almohada y lo mando a la casa y le pido que esté todo el tiempo mirando hacia el techo sin almohada que se levante solamente para ir al baño pero como se le hacen los controles más o menos parecido a lo que viene a Paco al primero segundo día al quinto o sexto día y a los 20 días y después hay unos controles mensuales posteriores lo muy bueno de este tramplante es que luego del medio operado cuando el injerto está pegado empiezan una vida normal y es muy poco el rebabling que hay con el desahe esto me parece importante nombrarlo porque se espera por ahí a que el paciente esté muy mal para indicar el trasplante endotelial y yo creo que para mejores finiópticos debe ser cuando comienza la difusión endotelial cuando ya sabemos que el corno está descompensada para evitar el escarring y lograr una mayor visión en el post quirúrgico estos son pacientes que yo hice con edema muy largo con córneas bastante blancas y esta es la diferencia con un paciente que tiene un edema de poco tiempo que la resolución es mucho mejor bueno porque yo creo que hay que hacer énfasis en hacer trasplante endotelial por la diferencia con el tenetano las ventajas son que hay cielo cerrado por lo cual tenemos menos infecciones y menos hemorragia expulsiva que como son pacientes dañosos si puede hacer anestesia local el menor astigmatismo el menor rechazo la recuperación inmediata y la menor incidencia de glaucoma la desventaja es una técnica más nueva que tiene poca confianza para mí todavía en el medio y bueno que no sirve para cuando las coronas están dañadas en todos sus casos en los casos complejos como dijo Néstor que no es para todos los casos el DMEC que es mejor el DSEC porque es más fácil de abrir y generalmente evita que entre las maniobras se puede ir el injerto al vitrio o que no se puede abrir porque la cámara es muy amplia como en los casos de aniridia o deficiencia de iris en la lente de cámara anterior que hay que cambiar la lente que hay que poner otra o cuando el paciente es muy dañoso se discute si se puede poner el injerto de DSEC que sería más fácil que hacer la maniobra de un DMEC y que pierda muchas células en glaucoma eso ahí puse voz porque en Sorocaba hablaban de que glaucoma un paciente con glaucoma es mejor hacer un DSEC porque poniendo poco aire el injerto puede pegar y así no elevamos la presión en pacientes con glaucoma terminal y en los bitectomizados también porque tienen cámara anterior muy amplia es muy difícil por ahí abrir el DMEC bueno estos son casos este es un paciente con una artita reumatoidea muy importante que tenía una córnea bastante blanca de sina que mejoró mucho pero no quedó totalmente transparente a pesar de que mejoró con una muy buena visión seis décimas aproximadamente este es un paciente en el T quirúrgico que tenía un edema de cuatro o cinco meses por faco que a pesar de haberle hecho una IP se ve que me quedó una membranita porque no metí con la cánula para probarle si me bloqueó ahí se ve el siete en la imagen de la derecha pero que salvo el problemita que quedó con la pupila un poquito discórica logró una muy buena visión este es un caso pre y post quirúrgico a las 24 horas miren el cambio de tapanes y de la córnea y este caso lo puse porque es interesante este es un paciente que tenía la córnea muy blanca y que tenía una cinequia anterior aquí la parte superior ahora 12 le puse el injerto y con el tiempo se me tensó como se ve en la imagen de la derecha y a pesar de que estaba tenso estaba separado el injerto de la córnea se ve que me hizo una transferencia endotelial como se dice un dimet no sé pero el acorde está transparente y bueno me parece interesante colocar bueno me agradezco mucho por invitarme y creo que hay que darle una oportunidad al endotelial porque siempre hay tiempo me parece para hacer un penetrante muchas gracias bueno Diego muchísimas gracias por tu presentación por cuestión de tiempo que venimos un poco atrasados vamos a pasar al doctor Bulacio le vamos a pedir a los disertantes que respetemos el tiempo que venimos un poquito atrasados después si hay alguna pregunta para el doctor lista la hacemos al final así que ya puedes comenzar Pepe no tienes audio Pepe Pepe tenés que reiniciarte ahí me escuchás sí, sí, dale sí dale dame para compartir pantalla estás compartiéndola bien, bien bueno gracias por la invitación la idea de esto es presentarles a ustedes solamente lo que sería la DSO o sea sacar simplemente el endotelio es una alternativa válida esto lo presenté cuando vino el profesor Dúa y la primera pregunta era realmente ¿por qué? ¿por qué es simple? ¿por qué no hay rechazo? ¿por qué es bajo el riesgo de complicaciones? hay que seleccionar muy bien los pacientes y el tiempo de recuperación es la razón por la cual hay que seleccionar bien los pacientes aquí ya Meyes la nombra en el 2011 en estos trabajos Maytira Dígan un premio en la academia y estuve charlando con ella y realmente estaba muy conforme con lo que era el resultado de esta técnica se pitaliza la parte central de 4 milímetros la podemos teñir y marcar en la cornea hacer la paracentesis teñir también si queremos el endotelio con azul triplán colocamos viscoelástico o si tenemos el mantenedor lo podemos hacer como dijo Néstor bajo aire usamos el zinc invertido como siempre y luego cerramos las incisiones algunos conceptos que fueron fui viendo y pensando aquí por ejemplo en este libro de Daniel Scorsetti tratan Okumura Kinoshiti gente de Japón el hecho de que además de utilizar células ellos usaban los inrockinibators estas gotas aparentemente ayudaban a que en los conejos aumentaban la cicatrización y la adherencia a nivel del endotelio con la capa dúa ¿no? en el libro de Agarwell me puse a leer y encontré lo que es el dimet descrito por el grupo de Melge se ha escrito en este libro también y que lo comparaba con la decimetorresis que básicamente el dimet consistía en poner como ven aquí una parte de endotelio anclado en la incisión y que aparentemente provocaba una estimulación en la en el crecimiento de las células endoteliales previo a haber quitado por supuesto porque esto principalmente se piensa en usarlo para las córneas gutatas ya que las gustas parece que son las que inhiben el crecimiento de las células endoteliales la pregunta que me hice si lo podíamos hacer en queratopatía agullosa después de una catarata por ejemplo entonces me llega esta mujer con mucho dolor molestias realmente con todos los síntomas visión cuenta dedos 78 años una historia de una faco con lente y a los 15 días la explante con vitrectomía inclusive aquí en la foto de su derecha tienen hasta un punto entonces le ofrezco a esta persona hacer como yo ya sabía que el gluet iba a ser la técnica necesaria 13 meses después le ofrezco hacer una DCO combinada con gluet efectuó la cirugía la cirugía de gluet ahí todavía no está comenzada está de comienzo para que vean cómo estaba el ojo simplemente después de la debridación hago gluet marco aquí marco 5 milímetros en realidad lo ideal son 4 milímetros y bajo irrigación ejecuto lo que sería la rexis de la que ya hablaron todos una vez terminada la rexis en la medida en lo posible de 4 milímetros no quise corregir hacer iridoplastia nada y a las 24 horas la señora realmente estaba muy contenta no había edema ni estrías pero por lógica no tenía el epitelio este fue el tratamiento que le di principalmente y a los 7 días ya la visión por supuesto bajó empezó con edema maestrías importantes seguimos esperando por eso digo que hay que hablar muy bien con el paciente cuando uno va a ejecutar esta técnica ya llevaba dos meses la señora me miraba con cara rara el recuento endotelial no me decía nada simpático ni bueno la agudesa visual si llegaba a tres décimas cuando de repente veía después de haber pasado lo que pasó estaba con ánimo para seguir pero la verdad que hay que estar y hay que elegir bien el paciente que esté acompañado inclusive a los tres meses todavía tenemos un edema difuso de la córnea llegaba solo con estenopeco a tres décimas estaba y está con una lente de contacto blanda que era una de las maneras de hacer de que los homóticos quedaron un poco de tiempo más y ayudar a la bomba endotelial a los seis meses o sea ayer me llega contenta yo estaba esperando tal es así que estaba dentro de mis planes de fenestrar un poco esta alternativa me llega contenta la de la derecha es más el lente de contacto la que enturrió la foto porque no se lo saqué se lo pienso sacar en 15 días y la de la izquierda se ve una córnea con realmente poco edema ella me dice que ve hasta más de una décima no tiene estrías y no es lo mismo que este caso este otro caso donde realmente su ojo congénero los dos ojos había sido operado en lente fáctica y en el 8 de junio perdón en agosto del 2006 se lo desplantamos en octubre del 19 la visión era cuenta dedos mucho edema y sobre todo había si ven aquí en la foto de la izquierda se ve temporal inferior pero ampliado sobre el área del eje visual una escara no me costó poco sacar el endotelio de esa zona donde prácticamente no estaba por lo tanto quedó con una estría muy marcada para axial un edema de córnea una visión que simplemente la tenía ya le habíamos hecho por supuesto el esplante más el implante de la lente intraocular simplemente la tenía por la falta de edema al mes estaba bastante bien pero seguía con ese edema el recuento endotelial era casi imposible de hacer y también la vi ayer la dije anteayer la cité porque sabía que hoy iba a hablar y realmente esta paciente termina en una PK a pesar de ser una persona de 40 y algo de años las preguntas que le hice en ese momento estando el doctor Dua al panel fueron ¿qué tratamiento postoperatorio se haría en caso de hacerlos? si hay que esperar un tiempo para continuar con la queratoplastia ¿cuánto tiempo? si lo combinan porque aquí el secreto parece que son estas dos gotas el ripasudil y el netarsudil que no contamos aquí si en Estados Unidos y Japón si han tenido complicaciones si alguna vez lo hicieron y tuvieron que por alguna razón hacer al tiempo el DIMEC y si hay una influencia entre el tiempo de la última cirugía y el DSO realmente cuando nos fuimos de esa presentación que estaba Néstor y estaba Federico Néstor me dice ¿cómo te quieren los pacientes Pepe? para soportar esto yo creo que es así es decir es una cuestión de credibilidad y hay que tenerlo entonces es algo que puede llegar a darse en las distrofias de FUX está funcionando vale la pena intentarlo siempre y cuando nos comprometamos al final el resultado del DIMEC ¿no? Bueno muy buena la presentación Pepe va a haber muchas preguntas seguramente el tema es muy interesante muy controversial las vamos a hacer al final de las preguntas porque venimos un poco atrasados el próximo disertante es nuestro invitado a honor el doctor Pablo Daponte Pablo va a hablar de cirugía de FACO y trasplante endotelial cirugía combinada y sus controversias muy bien muchas gracias ahí voy ok bueno agradecer muchísimo la invitación me sentí muy bien bueno me pareció interesante este el planteo ¿no? ¿qué hacemos? la FACO sola y aguantamos la FACO y el trasplante o el trasplante primero a ver cómo la pasa ahí va y aquí tenemos los distintos trasplantes el penetrante que se ve aquí más de ciento y pico de años era el gold standard en su momento alto astigmatismo podríamos terminar con complicaciones después se empezó a trabajar con el DALC y el Big Babble en el medio el doctor Malbran con el peeling off y hablaba de sus de sus éxitos para mantener el endotelio después vino Meyes Goroboy con el DSEC y finalmente ya ha entrado el 2000 y pico el DIMEC que vino a resolver un tema de de rechazo tal cual y ser algo más anatómico la evaluación del paciente se sigue haciendo en la lamprandidura y podemos ver una linda foto con las gutas típicas en este paciente fíjense cómo se puede ver borrosa la pupila y no dejar de estudiar por supuesto el polo posterior y la mácula y la topografía del paciente para tener toda la información necesaria y no errar demasiado hoy tenemos los microscopios especulares yo recuerdo la época que eran microscopios ópticos donde muchos de estos pacientes que ya son mayores de 50 años ya sean mujeres u hombres y se movían levemente en la lamprandidura y dificultaban la realización y el conteo de las células hoy lo podemos hacer en menos de un minuto aquí ya podemos ver distintos equipos y una muestra del informe que nos puede llegar el promedio del adulto de 50 años es alrededor de 2000 células por campo con un coeficiente de variabilidad menor a 0.30 y el de pleomorfismo es decir la hexagonalidad que sea superior al 60% de las células que vemos y ahí hablamos de calidad de células pero los informes de los recuentos endoteliales podemos ver un informe como el de la izquierda de 2500 células y el de la derecha también de lo mismo pero fíjense lo interesante que el coeficiente de variabilidad es diferente siendo de 0.79 con un índice de hexagonalidad también bajo lo que nos va a hablar que en esa facomulsificación va a haber un gran edema o grandes dificultades en el posoperatorio entonces repitiendo cuando hay mayor edema debemos tener un coeficiente de variabilidad alto superior a 30 mayor a 0.4 y la cantidad de células endoteliales y la calidad sobre todo es menor al 50% si tenemos encima una apaquimetría alta ahí estamos indicando el trasplante junto con la facoemulsificación aquí vemos distintos tipos de corneotata y por qué puede haber daño endotelial bueno ya vimos en algunos videos y fotos que han mostrado los golpes la falta de oxígeno por el uso crónico de lente de contacto la cirugía de los ojos ya sea una cirugía de retina una cirugía de cataratas o de glaucoma va a producir un daño controlado pero un daño al fin entre un 2 o un 3% depende de el tipo de incisión el tipo de catarata el visco elástico y por supuesto los equipos que utilicemos el eximer láser de alguna manera junto con todos los medicamentos la manipulación manipulación bueno me entendieron el movimiento de los letes adentro del ojo los medicamentos tópicos sobre todo los hipotensores y el tiempo que nos pasa a todos todo eso va a ir en contra de nuestro endotelio ya hablaron bastante del DSEC y DIME que las ventajas son fantásticas las desventajas que lamentablemente también hay pérdida de células endoteliales y esto es algo que se hablaba muchísimo en los inicios diciendo que el DSEC tenía mayor pérdida de células endoteliales y eso no es tan así felizmente ambas son técnicas quirúrgicas nuevas y cuando vamos avanzando en el tema va habiendo menor pérdida de células endoteliales y a veces los REDISEC o REDIMEC pueden hacer que perdamos algo tan precioso como es ese tejido que nos ha llegado lo interesante es que ya sea con el DALC DSEC o DIMEG no tenemos esta situación este es un video del doctor Lucho Skaff de Colombia nuestro compañero de FACO Caribe donde me dio el permiso para poder mostrarles esto es una hemorragia expulsiva en un trasplante penetrante no sé si alguno del panel tuvo yo tuve hipertensión gran hipertensión vitrea uno a veces termina poniendo el dedo acá se ve que Lucho no sabe si sacar el núcleo o no sacarlo ve el vitrio que viene la córnea que se mueve agarra y lanza pero ya se ve cómo va saliendo lentamente la retina y finalmente algo tan terrible como la hemorragia y la pérdida ocular bueno aquí más o menos comentando los nuevos trasplantes y los avances yo le voy a mostrar un poquito y rápidamente una técnica que yo utilizo en los trasplantes de córnea esta técnica la aprendimos con el doctor Lucho Lu hace unos cuantos años atrás en Estados Unidos luego que la cortamos utilizamos un glide plástico esta técnica se basa en un trabajo de William Balachandra el año 2009 con el micro glide con una incisión de 5.5 y el mantenedor de cámara ya está apagado si no en ese momento no estaría ni el glide ni el viscoelástico ni la córnea estamos separándolas suavemente y con una aguja la inyectamos retiramos esto no está editado como pueden ver tiene un pequeño bisel hacia abajo la aguja con una pequeña mordedura bueno y qué pasa con la cirugía de trasplante y la FACO se dice en estos dos trabajos que ven uno de Price y el otro de Zacharia Buchart y también de Marianne y Francis Price uno del año 2010 y el otro de 2014 donde los trasplantes aumentarían el índice de formación de cataratas aquí vemos también otro trabajo de qué pasa con los pacientes que han operado y cómo qué ocurrió con las cataratas y el aumento de la misma aquí se recomienda cuando se utilizan las cataratas y se hace la catarata los viscoelásticos cohesivos ya que el trasplante endotelial no se adhiría o no usarlo directamente otra de las complicaciones de la cirugía combinada de catarata junto con trasplante es el aumento de edema macular según este trabajo del 2017 de los doctores pedemonte cómo hacemos el cálculo del lente interocular bueno sabemos que hay un shift hipermetrópico tanto en el DSEC como en el DIMEC y diferentes autores desde Price y Terry como Meyes proponen que el cálculo sea en base al IOLMASTER o la técnica que nosotros tengamos dejándole un shift miópico al paciente ya que hay una tendencia a la hipermetropía por la inyección de los trasplantes de este tejido estromal de 0.8 a 1.25 en el DSEC y de 0.5 a menos 1 perdón falta un menos los dos falta menos en el DIMEC aquí les muestro DIMEC DIMEC Pablo una pregunta siempre teñís la DSEMED para hacer el stripping si normalmente tiendo a teñirla no se tiñe a veces demasiado depende de como está la viabilidad del endotelio pero me ayuda un poquito tal cual porque se veía muy bien ahí gracias ese es el slide que estás usando Pablo ¿no? sí la guía que usás es muy finita muy delgado muy sencillo digamos me hace acordar el que usábamos en una época para poner las lentes de cámara anterior ¿te acordás Pablo? es el mismo Pepe el slide de 6 ¿cómo se va? el slide de 6 sheets de Houston lo diseño para poner las lentes de cámara anterior es de 5.5 ¿no? claro yo estos los hice vino un fellow a ver este segmento anterior y yo le dije uy tengo dos nomás y siempre se me complica y él y fue a 11 consiguió unos plastiquitos los fuimos cortando así que el día que quieran yo les puedo compartir aquí tenemos este 17 casos donde hice combinado DSEC junto con facoemulsificación acá les paso una pequeña estadística la huesa visual sin corrección de estos pacientes donde tenemos desde visión bulto hasta 2050 en algunos casos sin corrección en el posoperatorio aquí se puede ver hay casos de 4 años de control y algunos de 5 y otros de menos de un año pero bueno se estabiliza más o menos la refracción entre los 2 y 3 meses y con corrección en muy poquitos casos de 2020 que yo todavía me sigo sorprendiendo y algunos de 20 y 30 y este es el equivalente esférico ya que estábamos hablando de cómo calcularlo y tal fíjense que hay un alto porcentaje que quedan con una leve miopía cerca del 45% con miopía algunos entre 0.75 y 0.25 son los menos y algunos tienen un shift hipermetrópico elevado que ha quedado esto estamos hablando siempre de FACO FACO multiplicación combinada con el trasplante endotelial bueno un poquito para presentar y debatir FACO sola primero la FACO FACO con el trasplante conjuntamente va a ser primero el trasplante y después si la catrata es más grande hacerla bueno queda el debate acá agradecerle a mi amiguito a Juancito y a su esposa que nos han invitado a comer y no solo eso me han invitado y me han operado los dos ojitos con multifocales muchísimas gracias gracias a todos y gracias gracias Pablo excelente Pablo cortito ese es el plan ya te dejé de compartir ¿no? si perfecto ok muy bueno yo creo que va a haber debate lo que pasa es que estamos tan pasados de tiempo ok estamos bien y Fede va a tener algo interesante seguro si no nos vamos a quedar colgadas las charlas del último si seguimos con el doctor Fede Cremona y después hacemos algunas preguntas que claro que queden ahí del panel o las preguntas de la audiencia ¿les parece? muchas gracias si si perfecto adelante Fede gracias Pablo gracias Pablo al contrario gracias a ustedes un placer bueno el doctor Federico Cremona nos va a hablar ahora de casos complejos Fede ya puedes comenzar bueno se escucha y se ve ¿no? si perfecto bueno muchas gracias por haberme invitado y bueno le voy a mostrar unos casitos la fui editando así podemos llegar con el tiempo yo le puse evitando la evisceración entonces más allá de que todos tenemos que hacer lamelares también nos tocan estos casos y más los que estamos tal vez en un medio hospitalario entonces acá yo les voy a mostrar la resistencia que tiene la cápsula posterior entonces esta es una paciente que según ella no le había pasado nada y no llegó así que había ido la consuegra y tuvo unas malas vacaciones y me llegó de esta manera supuestamente tenía un antecedente de herpes y lo que están viendo ahí es como uno va viendo que aparece la cápsula posterior entonces uno tiene tendencia a decir que se rompe por cosas congénitas pero esa cápsula es bastante digamos resistente entonces acá estoy sacando la cápsula anterior que estaba pegada obviamente vengo identificando estructuras estaba pegada a la posterior y obviamente como tenía mucha presión posterior decidí abrirlo no tenía un retinólogo y tampoco iba a poder operar con un retinólogo le hice una pequeña capsulotomía posterior digamos liberé un poco la presión que me venía de atrás y finalmente cuando lo termino empiezo a reformar lo que es el segmento anterior entonces en estos casos uno por ahí va directamente a la evisceración y a mí me enseñó uno de mis maestros que fue Daniel Bail me lo enseñó la fuerza porque él no los quería eviscerar y terminaba yo operándolo a veces a regañadientes y acá fui aprendiendo a hacer ciertos digamos pequeñas cosas como para hacerlo más fácil es raro conseguir trepanos grandes entonces yo lo que hago para trepanarlo y saber la medida que necesito es le doy uno o dos puntos de anclaje y después voy recortando la córnea si hacemos eso tenemos que estar con cuidado no dejarla muy plana porque entre que está todo el iris pegoteado no lo sacaste todo no tiene ángulo obviamente el glaucoma residual que puede quedar puede ser digamos fatal a pesar de que hiciste una cirugía donde te quedó muy muy bien esta paciente anduvo bien este es el postoperatorio inmediato uno puede encontrar sangre si la córnea que era perfecta puede tener pliegues edema cuando tiene eso quédense tranquilos que están bien quiere decir que no tiene presión y esto es más o menos a los cinco meses postoperatorio te vas a encontrar con vitrio te vas a encontrar con muchas cosas pero la paciente ve y por ahí con una lente de contacto y un buen manejo de la presión ese ojo puede seguir sobreviviendo este es otro caso una paciente que tenía o sea había sido vitrectomizada y se le fue perforando al vitrectomista no entiendo el por qué a veces uno que hace incórneas se encuentra con cirujanos sumamente hábiles donde le pusieron dos o tres parches de esclera en vez que hacerle un trasplante a modo de urgencia me parece que en ese momento en vez que peludear o hacer cosas que la verdad son heroicas vale la pena por ahí derivarlo en el momento justo o tener un corneólogo que ayuda al tratamiento entonces acá vamos viendo cómo le voy sacando los dos parches como les dije está vitrectomizada tiene aceite de silicón libero la presión lo que tienen que hacer es un pequeño tajito acá no estoy usando la succión del trépano sino que estoy marcando para tener una referencia de los bordes sino hacer un trasplante sumamente grande para evitar lo que puede llegar a ser un posible rechazo y tratar de generar un ángulo eso para qué para no tener presión luego de la cirugía y que todo nuestro trabajo deje de ser de ser viable entonces acá es lo que estoy haciendo busco los bordes y voy despacito separando me faltó ponerle en este caso un anillo de flieringa podría haber sido una buena opción pero por ahí cuando ya tenés todo el ojo abierto si te olvidás de ponerlo yo lo recomiendo siempre es más muchas de mis cirugías lo van a ver en este caso me lo olvidé así todo se comportó bastante bien y después vamos a ir preparando el segmento anterior que quede de la mejor manera posible y vamos a ir mostrando el posoperatorio lo suturo me quedó bastante bien que no queden esos escalones por eso saco la conjuntiva porque a veces puede dañar el injerto como generar una úlcera obviamente después va a control con un retinólogo empezamos a trabajar verdaderamente una vez que solucionamos la urgencia este es el posoperatorio a las 48 horas otro caso a veces vienen así no hay que tenerle miedo ese ojo está más para eviscerar este es el mismo caso este es un paciente del hospital tenía el recubrimiento el cual lo había salvado y la verdad que el recubrimiento estaba bien hecho entonces lo primero que uno tiene que hacer en vez que trepanar es hacer una pequeña incisión que libere la presión y después tratar de hacer una digamos de reformar todo lo que puede ser el segmento anterior se van a encontrar con córneas que tal vez tienen todo el iris sinequeado se irá a perder el iris en este caso no importa mucho fíjense el grosor que tenía esa córnea en este caso era una infección al cual en el interior del país anduvieron peludeándola y lo hicieron muy bien y le salvaron el ojo y a mí me tocó tratar de reformarlo en vez que de viscerarlo entonces acá saqué el cristalino y después empiezo como decíamos antes a ver cuál es el mejor tamaño por eso nunca trepanar primero la córnea hasta no terminar o estar seguro del tamaño que uno va a generarlo porque hay veces que por ahí lo prepara y te quedaste corto o incluso te quedaste bastante grande si te quedas grande no hay problema tenés que suturar si te quedaste corto es un problema entonces acá se sutura y ahora vamos a ver creo que hay posoperatorio así es como quedó fíjense cuando ya empieza a tener tensión ahí lo ven en el anisito de flieringa entonces acá puede ser ven estos pliegues me dice que estoy bien y obviamente pasa luego a la sección de glaucoma tenía una ecografía que estaba bien la retina estaba bien entonces pasa a ser manejo puro y exclusivamente de glaucoma otro caso así es como quedó siempre hay que tratar de controlarle la presión y este es el último que le muestro que yo no podía creer que tuviera buena huesa visual ahí tengo le hicieron varios parches había sido una cantomeva fíjense que el cirujano que lo operó es bastante habilidoso porque tener que hacer todo este laburo la verdad es es mucho y evidentemente el ojo estaba a punto de perder y algo de luz veía entonces no se lo sacamos sacarle bien el recubrimiento que tiene el recubrimiento estaba por sobre el iris lo mismo que hice en los otros casos libero la presión libero el recubrimiento vamos a ir avanzando empiezo a buscar estructuras ahí aparece como era una infección activa nunca saquen el cristalino es una barrera sacar todo lo que puede ser digamos tejido necrótico o tejido que puede estar infectado acá se va reformando el segmento anterior recordar que si tienen el iris tratar de hacer una iridectomía lo que les decía antes doy un punto de anclaje voy recortando y así es como quedó el ojo justamente la vi hoy esta paciente tenía un rechazo que lo viene mejorando la operaron de catarata el médico que la trataba la operó de catarata porque el cristalino se puso blanco obviamente y anduvo muy bien hasta hoy que tenía un rechazo que hoy ya está mejorando sobrevivir estos injertos la verdad que seguramente sea bajo pero bueno no se tuvo que viscerar el ojo y seguramente va a necesitar más cirugías a futuro creo que con eso termino tengo uno más que perdón el tiempo pero este es interesante una paciente que tenía una queratoprótesis y me vino con la prótesis en la mano no se controlaba hacía mucho tiempo y había volado la lente fíjense ahí sale la áptica tenía una lente era una prótesis de pseudofáquia había volado la lente entonces fíjense la resistencia de la posterior que aguantó un montón de días todo el globo ocular perdón el contenido del globo ocular entonces ahí lo que están viendo es que están apareciendo los los anillitos de flioringa los anillitos de aniridia de morcher y después con una córnea se sutura esta córnea tiene una historia particular al que la quiera conocer algún día se la contaré entonces se sutura y Fede contala ya por favor ya nos dejaste con la espina no se puede quedar grabado después te la cuento en privado lo que fue una córnea multiuso salió de un ojo o sea había sido trasplantada y fue a este ojo entonces amparate en la quinta enmienda Fede listo porque era un paciente que la córnea le funcionaba tenía extasia le sacamos esta córnea y como era una urgencia y no nos mandaba nosotros dijimos bueno una córnea para varios pacientes entonces esta córnea salió de un ojo y fue para parar a otro y anduvo bastante bien un split perfecto un split un split avalado para el INCUCAI o sea muy bien muchas gracias bueno muy interesante Fede muy buena la presentación vamos a terminar con algunas preguntas alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario al doctor Bulacio al doctor Lista al doctor Daponte y al doctor Cremona muy buenos casos quiero preguntar algo a Pablo sí sí Pablo ahí mostraste muy buena tu presentación y tus casos y mostraste la refracción posoperatoria en las triples todos los habías calculado para una miopía de menos uno menos uno y medio o algunos de los casos que te quedaron hipermétropes no habían sido calculados para miopía los hipermétropes son mis primeros casos tal cual ahora ahora estoy jugando hasta algunos pacientes le intento hacer algo de monovisión y va saliendo no te digo que quedan perfectos pero tengo algunos pacientes con una mini monovisión que están felices esa es la magia de los endoteliales y otro tema que quería agregar es se hipermétropesan mucho al principio y a medida que se van adelgazando tengo a veces OCTs hechos que cuesta encontrarla tenés 40 30 micras de espesor y eso te va te cambia sí o sí la refracción y la otra sorpresa que tengo es en los trabajos que estuve buscando es que el D-MEC también hay que calcularlo con un shift miópico y eso tiene que ver con la cara posterior y la incidencia que da esta lente que estamos poniendo con endotelio que también tiene cierto poder refractivo calcular que en medio milímetro tenemos 42 dioptrías entonces cualquier pequeñísimo cambio que nosotros hagamos en cualquiera de las dos caras da un resultado grande en el en el postoperatorio una cosita quería decir con respecto a Fede y justo ya ves que te olvidaste de poner fearinga yo nunca había puesto anillos de fearinga los tenía siempre de distintos tamaños y los veía que lo usaban y realmente no no le no le veía sentido porque llevo más de 30 años haciendo sin nada pero después que viniste hicimos eso queratoprótesis y te vi usar el 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 de inga dije voy a empezar a usarlo y realmente la tranquilidad que me da Fede está igual decís vos operas pero cinco veces más tranquilo sabes que no hay una presión la presión posterior no no es tan significativa ¿no? y si tenés un ojo hipotónico ni te cuento ¿no? eso sí es así es una ayuda más ¿no? en verdad más que nada cuando ustedes tienen afáquicos o que va a quedar pseudofáquico para que no se haga una pasa de uva y después tengas que hacer como muchísimos puntos nada más que porque no lo tenés mejor formado ¿no? papá de Federico Gustavo Cremona le ponía anillo de fiaringa a todos antes de hacer los injertos a todos y nos decía permanentemente no se olviden del anillo de fiaringa le hago un homenaje a Gustavo Cremona que nos está viendo el cielo amigo mío muy bien muchas gracias yo lo pongo sistemáticamente ya que una vez tuve un caso donde en vez de darme proparacaína me dieron silocaína en un DALC y a los 20 minutos un pibe joven ya lo había metabolizado se quedó sin anestesia yo estaba justo cortando se abrió todo salió el iris salió el cristalino siempre me acuerdo que apareció Graiev ahí en el quirófano que venía a operar al otro lado y me envió una cara tan desbordada poniendo el dedo para y no tenía anillo de fiaringa así que después suturar eso que casi explota todo por el aire siempre siempre lo pongo tardo 5 minutos más 10 minutos más pero me da tranquilidad por lo menos a mis coronarios Pepe si te danían los anillos ¿por qué no los usabas? por el típico error de que a través del tiempo viste que yo creo yo soy un convencido y siempre le explico a mis alumnos una medida que va pasando el tiempo los errores por desconocimiento los transforma en errores por sobredimensionamiento de lo que uno cree que es capaz de hacer la rapidez con la que puede hacer un trasplante cerrarla todas esas cosas tontas pero por eso dije que ahora no lo dejo de poner muy bien en eso creo que estamos todos de acuerdo ¿no? el doctor Lista está por ahí alguien le quiere hacer alguna pregunta al doctor Lista Diego ¿estás por ahí? yo personalmente uso el anillo magnil que es como un fiaringa pero viene con un bléfaro incluido está muy bueno y también lo uso en todos todos los pacientes creo que es muy como dice Fede como dice Pablo creo que es es vital ponerlo en todo tipo de trasplantes salvo menos los endoteliales pero creo que ayuda mucho ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿alguno de ustedes del panel sigue usando o usó alguna vez en los penetrantes como me enseñó también Gustavo Creemon hace más de 20 años cuando fui a aprender a ser penetrante con él a Buenos Aires córnea sobre córnea? yo uso yo uso córnea sobre córnea antes poner la córnea antes de terminar de sacar la otra como hacía tu viejo Fede ah sí yo lo hago yo lo uso yo también hay casos que de la presión la presión quirúrgica ojos únicos ojos únicos realmente gente joven o donde sospechas por esas razones que va a haber mucha hipertensión endocular lo hago lo hago pongo mucho gilón en los dos lados y comenzar cuadrante por cuadrante y mira a lo mejor la córnea no queda tan perfecta cuando poner y sacar pero las coronarias tuyas quedan mejor que si pones y sacas con un ojo único en una persona joven por ejemplo a mí me pasó justamente hace ocho yo no hago cornea sobre cornea habitualmente y hace ocho meses tuve mi primera expulsiva en un ojo único me acordé tanto me acordé tanto de tu papa Fede que que por eso lo planteo porque yo lo había desestimado me parecía una pérdida endotelial importante por lo menos en mis manos pero bueno cuando les pase ojalá no les pase nunca seguramente lo van a reconsiderar hay gente con tanta experiencia como el Nico y el Fede dicen que ellos todavía lo usan pero la verdad que me acordé mucho de tu viejo Fede cuando cuando me pasó porque fue el peor momento de mi vida obviamente ojo único expulsivo la expulsiva mía no fue un ojo único pero te puedo asegurar que es durísimo es durísimo solo ver las lágrimas caer y creer que llegas con la velocidad de la pandereta que tenés por mano porque no paras una pregunta para el panel también ¿qué tipo de anestesia utilizan si van a hacer un trasplante penetrante si creen que la anestesia genera la ayuda para evitar las hemorragias expulsivas o sedación ¿qué tipo de anestesia utilizan? Mira Tiziano está descripto que la anestesia general baja significativamente el riesgo de hemorragia expulsiva esto es un hecho y está descripto estadísticamente ahora eso no quiere decir que a todos los penetrantes les tengan que hacer general pero que baja el riesgo lo baja o una buena peribulvar si sabés que tenés un riesgo un paciente anioso tiene cirugías previas pero con un buen masaje tener el ojo bien quieto y bien blandito si no va a ser una anestesia general pero la general baja el riesgo no hay ninguna duda bueno yo aprendí de mi maestro Arturo Maldonado a hacer solamente peribulvares salvo salvo chicos o casos especiales algún down que vos ves que no va a ayudar pero en general hago todo peribulvar yo hago sedación y para vulvar y como dijo bien Nico el ojo blandito si tengo que esperar media hora más espero media hora más sí o sí y sobre todo pro paracaína nunca silocaína lo que está claro es que no es para anestesia tópica el trasplante como se dijo hace unos años por ahí bueno dice yo vi tópicas no 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 pero la pregunta de Tiziano era el trasplante penetrante alguien hizo tópica un penetrante está loco y hay un trabajo de 50 casos presentado hace pocos años por un colega yo personalmente hago igual que Pablo nada te digo como hace tópica un penetrante y me operé yo parecía que tenía hormigas en el culo preguntarle sí Pablo no no por eso quiero hacer la aclaración porque salió no te digo en una revista científica pero salió publicada una publicación de estas que circulan en nuestro medio en Argentina yo personalmente hago para vulvar también lo dejo lo dejo esperando con el balón un rato largo como Pablo y yo siempre trabajo con una anestesista y le hago no anestesia general sino que le hagan una sedación de monoprofol y trabajo tranquilo me tomo mi tiempo no no me acostumbro a la anestesista y la verdad que es un buen tip para trabajar tranquilo personalmente a mí me ayudó bastante si me tuviera que hacer una faco yo me hago anestesia auditiva porque es tanta la correlación con los sonidos que me imagino de lo que está hablando lo que está hablando el condenado de Pablo es eso escuchaba aspiraciones escuchaba que paraba el flaco y se ponía loco acá hay una pregunta de la gente que está en Facebook sobre si usamos siempre manitol o no en los penetrantes yo no uso todo lo que estamos hablando ahora la general me parece que hipotoniza es suficiente y el tipo puede tener ganas de hacer pichín jugar en medio de la cirugía tiene el pis tenés que traer la chata aumenta la presión vitria si está conteniendo porque aumenta el valsalva se te vuelve en contra una pregunta para los que hacen para los que hacen Facu Dimec o también Disec ¿se animaron a poner un tórico con un Facu Dimec? yo hasta ahora no me he hecho falta hay algo que sucede con eso Juan el mismo edema o sea porque nosotros en Argentina una cosa es lo que vemos afuera y otra cosa es lo que tenemos acá en Argentina cuando vos tenés el edema el edema te puede simular un atismatismo que por ahí y eso todos los que hicimos tanto Disec Dimec a mi me gusta decir endotelial por ahí vos se lo hacés el endotelial y de repente le desapareció ese atismatismo que a vos te tiraba una eventual digamos refracción que le hiciste entonces si vos te la jugás tiene que ser esos casos que vemos cuando vamos a los congresos de Estados Unidos que el tipo tiene 20-50 y le cambian el endotelio que prácticamente tiene un edema claro mínimo claro no tenía nada para hacerlo yo nunca vi acá a ninguno y miren que estoy en cuanto webinar de córnea hay en cuanto cosa hay nunca había ninguno de todos los que hacen ni acá ni afuera de Sudamérica a nadie que hiciera córneas como la que yo veo cuando voy a los cursos de Estados Unidos o incluso los europeos se nota yo creo que cambian endotelios con Gler exactamente si si 8 o 9 décimas 9 décimas Gler es más yo lo vi que cambiaban un endotelio en el año 2005 estaban en el Wins y yo no podía creer era una córnea que vos le operabas el cristalino y esa córnea andaba 20 años aguantaba bien una pequeña encuesta queremos hacer wow quien hace el endotelial como dice Fede en forma secuencial o diferido o sea hacen la cirugía de catarata con el endotelial o lo hacen en dos tiempos es que vuelta a lo mismo Tiziano mira es muy raro si podés elegir digamos si podés elegir si podés elegir si podés elegir obviamente lo haces secuencial porque porque crees que esa córnea va a funcionar o sea si le haces lo que va a funcionar o sea no no yo Tiziano creo si tenés una cirugía de catarata y una córnea que sabés que sí o sí la vas a tener que trasplantar preferís hacerla secuencial o la diferís yo te digo un detallecito y ya no hablo más así habla del resto en el DIMEC 100% diferido en el DIMEC ¿por qué? porque en el DIMEC es totalmente diferente al DICEC laburás con hipotonía entonces ¿qué te pasa? vos haces la FASCO y por más que le pones pilocarpina a todo la lente quiere salirse ¿por qué? en el otro vos estás laburando con presión tirás la lente para abajo no se te viene encima le pusiste pilocarpina pero tenés el líquido entonces tenés un momento en el pasaje del lentículo ahora con el DIMEC que está trabajando en hipotonía tenés que desplegar y a la vez se te viene la lente entonces en el DIMEC sí o sí si pueden háganlo diferido yo he hecho algunos no diferidos y las parí ahora en el DICEC yo le hago la FACO viscolático pongo la lente pilocarpina abrís el mantenedor y no es tanto el drama pero si podés hacer lo diferido bienvenido sea mirá hay un tema Tiziano que es no solo el manejo de la cámara sino también que sin ningún lugar a dudas digamos sacar el cristalino la FACO multiplicación en sí misma genera algún grado de inflamación perioperatoria que te lo evitas como daño potencial al endotelio nuevo cuando haces diferido yo la verdad que durante muchos años hacía la triple y hace un par de años que volví a hacer secuencial y me quedo siempre que puedo a veces el paciente no puede porque viene de un pueblo de una provincia que se yo bueno pero si puedo hacer secuencial lo hago secuencial yo hago siempre por arriba de 50 años FACO y trasplante siempre le saco la córnea le saco el cristalino rexis pequeña calculo la lente y va para adelante porque es cataratogénica no pero vos estás hablando de Pablo vos estás hablando de un cristalino que sabés que va a tener catarata porque le hiciste el BSEC yo me refiero a los que ya vienen con una catarata y le vas a tener que hacer FACO como una aspiración sino que le vas a meter ultrasonido y todo no es una aspiración del cristalino sino que es una FACO de catarata para mí generan inflamación perioperatoria y el endotelio son mejores los resultados diferente es el caso que acabas de decir vos que tiene el cristalino transparente y preventivamente ya decís bueno le saco el cristalino y le hago triple yo me refiero a los casos cuando ya vienen con una catarata importante y lo que dice Nico lo que dice Nico no es joda yo al principio cuando decían bueno que la fibrina yo te entiendo cuando vos te sangre el iris porque le hiciste una IP y te sangró adentro y te quedó fibrina pero a mí me pasó el otro día que los chicos lo revisaban estaba el DMEC perfecto y abajo ¿qué veías? veías una hebrita entonces estábamos desesperados pensando ¿perdió vitro por algún lado? nada vimos los videos nada era un pedacito un poquito de fibrina que por ahí en una FACO pasa de largo ¿por qué? porque está abajo y no lo ves y después con el corticoide chau pero con esto lo vimos y estaba claro estaba ahí un tracto que hacía que tuviera una muesca el DMEC y después se fue entonces ahora sin lugar a dudas lo hago diferido intento hacerlo diferido a veces he puesto un montón porque entre que te sale la córnea uche te vino la catarata encima y de ahí te armaste el después de vos Fede y en el caso como acaba de comentar Pablo que lo que vos vas a operar es el endotelio en un paciente joven de 50 años que no tiene catarata en ese caso si le haces la tritma si sin duda bueno yo les quiero agradecer si Diego dale si Diego una preguntita cuando hacen diferida la cirugía la incisión usan la misma no cuando haces DMEC o DISEC un DISEC la hacen diferida por la hacen y la tienen que hacer al DISEC y le pasa que es distinto tamaño bueno pero amplia la misma o hace otra va a estar mucho más inflamado el lugar tiene otro tipo de cicatrización va a veces es más difícil yo no no se cambia el lugar depende cuánto claro depende cuánto tiempo después depende el tiempo tal cual si tenés una incisión de hace un mes dos meses que igual podés no traumatizando ola ampliarla por qué hacer otra tal cual o sea depende el tiempo claro pero es poco tiempo pero si ya a veces hasta se abren solas abres despacito tenemos que cerrar más diferido en una o dos semanas no Juan quiero me invitaste para el cabrito para el fernex tenemos que cerrar señores interesantísimo todo la verdad espectacular bueno gracias chicos muy lindo eh lindo verlos a todos y verlos bien cuídense gracias a todos un abrazo a todos un placer muchísimas gracias un gusto felicitación chau chau no como sino vomito está grabando chuche no más cagadas chau boludo pero esos casos del hospital no tenés nada que le vas a hacer es terrible